Digo que es necesario tener inteligencia para esta etapa y comprender que en la figura del Estado como gran constructor de las políticas económicas, sociales, reconocer algo muy importante para ayudar a desarrollar aún más el sector privado. Y ese Estado no es solamente el Poder Ejecutivo, ese Estado también es el Poder Legislativo que requiere de hombres y mujeres que cuando toman decisiones más allá de las lógicas ubicaciones partidarias lo hagan pensando en los intereses de la República Argentina, de la patria, y no en lo que le marcan o le dictan desde una agenda corporativa que ni siquiera es económica sino apenas mediática. Tenemos que alinear ese Estado y también hay otro Estado y otro poder que es el Poder Judicial que también, sin renunciar a la independencia que tienen que tener los tres poderes, de lo que no se puede tener independencia es de los intereses de la Nación y del pueblo, después de todo. Fortalecer el Estado no es fortalecer un gobierno ni un partido, ¿y saben por qué? Porque nadie es eterno, nadie es eterno ni lo quiere ser en el gobierno, ni ningún partido es eterno. Lo que debe ser permanente, lo que debe ser para siempre en nuestra patria, la Nación Argentina, la República Argentina, eso es lo permanente y lo que debe movilizar y unificar todos los esfuerzos de empresarios, los esfuerzos de comerciantes, de docentes, de estudiantes, de gobernantes para poder sostener este crecimiento. Pero ahora que volvimos a retomar el manejo de nuestra economía, ahora que la decisión volvió a ser nacional tomada aquí, ahora que hemos logrado desendeudar al país cuando vemos como Europa se derrumba frente a deudas impagables, ahora que vemos un gobierno que sigue ampliando derechos a los trabajadores, a los jóvenes, a los ancianos, a los estudiantes, ¿por qué no poner todos el hombro para que esto siga para adelante? No es mucho lo que se está pidiendo, es simplemente volver a construir, volver a construir los cimientos de esta segunda independencia que logramos y saber que además lo tenemos que hacer junto a nuestros hermanos de la América del Sur.